La cuerda de Humberto Campo y el amigo Salso de Gracia Vamos a continuar con la cantadera Esta noche los tipiqueros de Tavo Flor del Torrente Número 3 del evento del día de hoy Se llama Zapatero La salida en este torrente es para la reina de los cantores y locutores Raquelita Castillo Muchas gracias ¡Qué ma guitarra! ¡Sentimiento! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Contigo hay moreno Arrellada crisolo Yo quiero tener amores Pero no como usted quiere Yo quiero tener amores Pero no como usted quiere Si aceptas mis condiciones, no quiero amor con papeles Mucho menos con promesas Si a mí lo que me interesa es saber si tú me quieres Si a mí lo que me interesa es saber si usted me quiere La amistad es la blancura Que si la mancha es rencor, no hay jabón ni limpiador Que saque su mancha impura Nada tiene más dulzura en toda la humanidad Que pintar la realidad en el amigo sincero Nadie compra con dinero el valor de una mitad No sea, no hay jabón ni limpiador Que si se te cae, no hay jabón ni limpiador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Moreno, si usted se va, que me deja de recuerdo Moreno, si usted se va, que me deja de recuerdo Una sortita de oro y la mitad de un caramelo Y por eso me voy, mañana me voy Y por eso me voy Moreno, si usted se va, que me deja de recuerdo Moreno, si usted se va, que me deja de recuerdo Solo deseo ser su amigo Solo deseo ser su amigo Que al maldecir, por favor Raquel, ay, por favor No hagas caso a lo que digo Sé que manisco un castigo Les digo de tal manera De una forma lisonjera Al compás de este torrente Y delante de esta gente Un amigo nuestro al quiera Que bien, lady ¡Iba, guitarra! ¡Agua! ¡Qué bien, qué bien, muchachos! ¡Cayome! ¡Sentimiento! ¡Ay, mundo, si yo pudiera, hombre ¡Juéngalo! ¡Ay, la gente, los venados! ¡Aquí tiene cara caída! ¡Ah! ¡Ay, espello! ¡Cómo le fue el sábado en Campana, hombre! ¡Ay, los venados! ¡Ay, la gente, los venados! Y oiga la guitarra bella y al mundo, si yo pudiera Oiga la mujer bonita, bella pa' si me adorara Oiga la morada bella y enamorada de los hombres Oiga la guitarra linda, linda pa' si me adorara Oh, yo vengo desde la chorrera, oh, yo no tengo quien me quiera No está de más pedir una disculpa o un perdón Si está en juego el amor y se puede ir No está de más pedir una disculpa o un perdón Si está en juego el amor y se puede ir Perdóname, perdóname si puede Si es que aún me quiere, dame tu perdón amor Perdóname, perdóname si puede Si es que aún me quiere, dame tu perdón amor Un cuchillo muchacho No es verdadera, un gran valor representa Por eso me he dado cuenta que un amigo no es cualquiera Yo fui la mano sincera que siempre estuvo contigo Cuando fuiste un mendigo entre tanta soledad Pero al ver tu falsedad No digas que eres mi amigo Y ahí está Póngale guitarra, sentimiento Nos vamos No, 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 no Vámonos pronto amorcito que tengo el rachito esperado por ti Vámonos pronto amorcito que tengo el rachito esperado por ti Ya tengo el maíz listo en el pilón, la carne te asada y la pie del fogón Ya tengo el maíz listo en el pilón, la carne te asada y la pie del fogón Uah, ay me, ay mi vida, ay me, ay ay ya Uah, 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 uah Peso la caleta, saludos La amistad talla sagrada puede ubicarte en la cima Pero si se le lastima puedes convertirla en nada Como mariposa al nada, la amistad surca en los llanos Si la abrazas de antemano tu felicidad enciende Pero si la ofendes puede irse de tu mano ¡Suscríbete al canal! Yo me voy con mi moreno En el jardín guarareño hay una tierra bendita Que la doña que se sienta, que la doña que se sienta Amanece señorita Que la doña que se sienta, que la doña que se sienta Amanece señorita ¡Gracias! 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 En el jardín de la loma hay un trago bendecido Que el hombre que se la toma, ale despierta a lo dormido Que el hombre que se lo toma, ale despierta a lo dormido Oh, oh, oh Oh, 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 oh Les digo con claridad Les digo con claridad Aunque a muchos no les cuadre A mí me enseñó mi padre El valor de la amistad En honor a la verdad Se los digo de antemano Viendo todos que son cristianos Escuchen lo que les digo Yo considero a mi amigo El que me brinda su mano Oiga la guitarra Oiga, ese pregón como que no le gustó A Parrillada Crisol Resignación, elijo resignación Agua ¡Ay, ay! Y cerra Oiga, tú, tu cereño Ligo Quintero Arribando, hombre Oiga, tú, tu cereño Oiga, la guitarra bella Oiga, la mujer bonita Bella pa' si me adorará Mi vida Morena Morena del alma mía Oiga, la muchacha bella Bella paz y me adorará Oh, oiga La cholita no me quiere Oh, oiga Pero yo la quiero ella Te voy a olvidar Cueste lo que me cueste Como pudo engañar Al corazón del oeste Yo le di mi querer Le entregué mi cariño Y me deja mujer Llorando como un niño La voy a olvidar Cueste lo que me cueste Como ella pudo engañar Al corazón del oeste Yo le di mi querer Le entregué mi cariño Y me deja mujer Llorando como un niño Amiga, si usted me aprecia Sírveme un trago de olpar Y si no trae guerrerano Qué bueno para olvidar Amiga, si usted me aprecia Sírveme un trago de olpar Y si no trae guerrerano Qué bueno para olvidar Ay, hombre Para olvidar Ay, oiga Para olvidar Ay, hombre Para olvidar Ay, oiga Para olvidar Oye, Rafael Tú no juegues Con el dolor de un hombre Ay, oiga Oye, Grady Tú no juegues Con el dolor de un hombre Ay, oiga, muchachos Me está poniendo interesante el asunto Ya se me fue el miedo, carajo Ay, oiga Cuántas veces tú llegabas Cuántas veces tú llegabas Desesperado a mi puerta Y la encontrabas abierta Cuando tú te la cerrabas En mi mesa tú saciabas Tu más estima lo sé Tú eres un mala fe Aparte muy mala gente Y una caja de serpientes En tu amistad En tu amistad te encontré Mucho dolor, ah Ponle guitarra Y va ¡Gracias! 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 Escuchen lo que le digo Escuchen lo que le digo En este bello matiz Pues yo me encuentro feliz Rodeada de mis amigos Ustedes son los testigos, ustedes son los testigos, le digo con claridad, en honor a la verdad, y sin nada de desprecio, si supieran cuánto aprecio el valor de la amistad. Que bien mojica, que bien, java, guitarra me dejaba, java, 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 juegalo, que bien muchachos, que bien. Oye ese daño, la gente al Ibiza de Camila, como no. Se ven a Castillero por ahí, nos los saludan. Oye la guitarra bella, bella pa' si me adorarás. Oiga la mujer bonita, linda pa' si me quisieras. Oiga la muchacha bella y enamorada de los hombres. Oiga la mujer bonita, la monta si me quisieras. Que viva Chorrera, la cumbia y sus canciones. Que viva mi tierra y sus tradiciones. Adornaste el escudo, con la décima estrella. Quiero cantarte por siempre, mi provincia bella. Que viva Chorrera, la cumbia y sus canciones. Que viva Chorrera, la cumbia y sus canciones. Adornaste el escudo, con la décima estrella. Quiero cantarte por siempre, Panamá oeste, mi provincia bella. Sentimiento, muchachos. Chorrera, la cumbia y sus canciones. Amigo a mi parecer Amigo a mi parecer No es aquel que te hace daño Que cuando te vas al baño Te enamora la mujer Ese amigo a mi entender Entre comillas está mal Amigo es el celestial Aquel que creo por fe Amigo es el que te ve En la cama de hospital Aprendí desde muy chico Aprendí desde muy chico A cultivar amistades Y todita mis bombades Desde entonces la practico Si a cualquiera yo critico Siempre lo hago por su bien Pero hay muchos que no ven Que cualquiera se equivoca Y que algún día nos toca Equivocarnos también Ahí está Raquelita Castillo La reina de los campores Lady Modica Heredera del verso Y Elio Armando Isprua El corazón del oeste ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esa guitarra? Humberto Campos Salsito de gracia De gracia Campos Calidad, sentimiento y estilo ¿A qué vino? Salsito, ¿a qué vino? Vamos a ver Vamos a ver esa guitarra Que estamos en el centro Regnativo Rudaga En el cumpleaños de Sequiel Chequere A Isprua A través de La cámara farrandera Y el negro de la acordeón ¿A qué vino? ¿A qué vino la cámara? No quiero errores No quiero errores No quiero errores No quiero errores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!